Hola chicos, ahora les quiero preguntar el nuevo banner de mi foto, y creo que para el nuevo banner de mi foto, ¿qué tiene aquí? ¿Les gustó? Dejenlo en los comentarios, y recuerden mi nuevo banner de los nuevos videos. Bye! No se olviden de suscribirse y activar esa campanita para no perderte nuevos videos.